La Policía Provincial confirmó esta mañana el adelanto de Panorama sobre la búsqueda de Jaime Enrique Pizarro Moya, un albañil chileno de 50 años que dejó su vivienda el fin de semana pasado dejando una nota explicativa a sus familiares. A pesar de la reserva de las autoridades, pudo saberse que Pizarro Moya habría sido denunciado por delito de instancia privada, figura legal en la que se incluyen los abusos. La escueta confirmación corrió por cuenta del comisario inspector Daniel Giovannini, segundo jefe de la unidad departamental Unión. Esto ocurrió el fin de semana pasado, tras una denuncia por parte de los familiares, en lo que se daba cuenta de la ausencia de esta persona de su vivienda. Así es que tomó intervención la unidad judicial de esta ciudad de Belville, por supuesto con la colaboración de personal policial, quien está investigando el paradero de esta persona. Se ha emanado a la red departamental y provincial un radiograma solicitando el paradero de este individuo. Comisario, ¿se habla de que habría dejado algún tipo de nota? Sí, ha dejado algunos escritos relacionados a los problemas familiares que ha tenido, por lo tanto la justicia está investigando el sentido de sus palabras y estamos en la búsqueda y tratando de lograr el paradero de este hombre. Yo puedo adelantar que ha sido un problema personal, familiar. Desconozco la índole del problema. Solamente la policía se está dedicando a buscar a esta persona con las averiguaciones que se están practicando.